Hoy toca antenica nueva, tú, fijaos, he cogido una chapa, le he hecho un agujero con las brocas como he podido, luego la puliré, vamos, mira como llevo la mano, me cago la mano, lleve ya, chapa inoxidable, vamos a torturarla y vamos a ver que pasa tú, ahí están, fijaos que manera de tortura, luego la terminaré de pulir y... Ya verás que es soporte y copa la antena, tú, totalmente casero, esto lo único pues eso, que al ser acero inoxidable nada más que se toca ya se mancha, además está pulido y con esta mano que llevo aún más, ya verás tú, esto sí que va a quedar mejor. Cogemos una chapa y la pulimos y me voy a hacer una arandelota, tú, ya verás, ya. ¿Pero esto que me ha robado la arandela? Ah no, que la tengo ahí, vale, vale, ya decía yo ya. Artesanalmente artesano, tú, como el pan de tu pueblo. Sí, tú, fijaos, podría haberla dejado mejor pero no me apetece, así que ya le vale, tú. Ahora esta arandelota va a ir tal que así, la pletina, bueno, la chapa de 3 milímetros va a ir tal que así, agarrada, así. Y como no se ve muy bien ni no se entiende tampoco, ya verás, lo sueldo y os lo enseño tú. A ver qué sale tú, no sé si lo veis bien pero he hecho como círculos con la azmaril, ¿vale? Y ahora lo voy a pulir a ver si brilla esto y queda como me guste ya que... ¡Aprobando cosas nuevas tú! ¿Pero esto qué? ¿Puede que salga bien o puede que no? ¿Puede que sí o puede que no? Pues ahora sí, ahora ya las he cortado a la medida, que si pin, que si pan, esto lo he forrado porque una vez que lo suelde no se va a poder sacar, ahora sí que no se podrá robar. Y luego pues cuando esté soldado, pues para aquí va a quedar bastante feo de la soldadura y para ahí, habría que limpiarlo ácido, pero como no tengo ácido, no lo voy a limpiar. Total, el galopé siempre va con barro, así que porque brille un poco menos no pasa nada tú. Y ahora pues lo punteo, lo sueldo y para por ahí os lo voy enseñando, esto va a quedar pura argamasa. ¡Tal que así! ¡Mira, mira! A ver, ¿quién me lo roba todo? Y ahora voy a hacer el truco bueno. Esto es por si lo intentan robar, para que lo sepa el que lo va a robar, ¿vale? Esta pieza, esta soldada, esta otra, esto otro va atornillado al coche, ¿vale? Y ahora le voy a poner o juguete, ¿vale? O juguete, nos lo voy a enseñar. Así si me lo intentan robar, cosa que es totalmente imposible, se llevará una sorpresica, tú sabes lo que te digo, ¿no? Igual le echo algún punto más para por ahí, para sujetar todas las piezas, así. Porque esto si cortáramos por aquí, con un asmeril, se puede cortar, entonces sí que se puede llegar a salir. Este soporte ya lo soldado. Así que igual le echo unos puntos a todos los soportes y para por ahí, así. Si algún día alguno se dice, pues para lo que vale, no te vale la pena robarlo. Pero si alguien lo intenta, ¡ja! Se dará con un canto en los dientes, tú. Fijaos qué maravilla, tú. Bueno, y ahora me llaman, tú. Me cago en la madre. Me cago en la madre.